Antes de comenzar este vídeo quiero aconsejarte que te descargues la aplicación de OneFootball, la mejor aplicación del deporte rey con calendarios, resultados y todas las noticias sobre el deporte que más te gusta. Es totalmente gratis tanto para Android como para iOS, así que te dejo el link en la descripción de este vídeo. El 6 de agosto del 2003 el Sporting Club de Portugal y el Manchester United jugaban un partido amistoso en Lisboa. Parecía un partido más de pretemporada pero el encuentro ya era de por sí histórico para los locales que estrenaban estadio aquella tarde, el nuevo José Albalade. 53.000 personas serían testigos del nacimiento de una estrella. En aquel Sporting jugaba un jovencísimo Cristiano Ronaldo que con solo 18 años y apenas media temporada en el primer equipo ya era titular para Fernando Santos. Aquella noche jugaría ante el Manchester United que ya se había interesado por el jugador. El extremo portugués quiso demostrar su valía ante un grande europeo y desde el inicio del partido dejó detalles de su calidad. Su velocidad y potencia no paró de incordiar a la defensa de los Diablos Rojos y especialmente al lateral John Ossie. En el minuto 20 Cristiano puso a prueba a Bartez con un gran chut y solo 4 minutos después inició la jugada del primer gol lisboeta, anotado por Luis Felipe. La ambición de Cristiano Ronaldo desquició a los ingleses, que estaban viendo como un niño de 18 años los jugadores, les estaba poniendo en jaque. En la segunda mitad el Sporting salió al césped con otra camiseta pero Cristiano Ronaldo siguió con la misma determinación. Su velocidad y regate estaban volviendo loco al equipo de Ferguson, que solo le podía parar haciéndole faltas. Cristiano provocaría la infracción que dio lugar al 2-0, marcado por Joao Pinto. Aunque Cristiano no pudo marcar aquella noche, participó activamente en los 3 goles de su equipo. Un detalle de calidad en la banda derecha dio origen al segundo tanto de Joao Pinto, que pondría el colofón a un partido inolvidable que acabaría 3-1 a favor de los portugueses. Cristiano Ronaldo había dado una exhibición majestuosa en una noche que cambiaría su vida para siempre. Al final del partido, los jugadores del Manchester United quedaron asombrados por el juego de Ronaldo y convencieron a Alex Ferguson para que lo fichase esa misma noche. Veteranos como Giggs, Roy Keane y Solskjaer vieron que Cristiano podía marcar una época en Manchester y el técnico escocés no dudó en reunirse con el jugador esa misma noche tras el partido. Allí se gestó uno de los fichajes que cambiaría la historia del fútbol europeo y la carrera de Cristiano Ronaldo. El United pagó 19 millones de euros por el traspaso del portugués, que debutaría con el Bolton solo 3 días más tarde y con el tiempo se convertiría en uno de los mejores futbolistas de la historia de los diablos rojos. Había nacido una estrella. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, who goes for goal. Oh, and what a goal from Cristiano Ronaldo. ¿Recordabas el primer gran partido de Cristiano Ronaldo? ¿Qué te llamó la atención de sus primeros años como futbolista? Déjame tu opinión en los comentarios, dale a like y comparte el contenido con tus amigos y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte próximos vídeos. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.